Para el mundo, DJ Marco Otra vez me equivoqué, como en la primera vez Otra vez me equivoqué, como en la primera vez Otra vez la soledad, embarga mi corazón Otra vez melancolía, otra vez separación El rumbo de mi destino, me lleva de aquí pañal El rumbo de mi destino, me lleva de aquí pañal Quisiera llevar el camino, que me lleve a ser feliz Quisiera ya un amor, que me lleve a la edad Otra vez, otra vez me equivoqué Otra vez me quedé sin amor Ay corazoncito, porque siempre perdemos en el amor Ya no sufras y ven Cuando más te equivocas Más aprendes Más experiencia para ti Otra vez me equivoqué, como en la primera vez Otra vez me equivoqué, como en la primera vez Otra vez la soledad, embarga mi corazón Otra vez melancolía, otra vez separación El rumbo de mi destino, me lleva de aquí pañal El rumbo de mi destino, me lleva de aquí pañal Quisiera llevar el camino, que me lleve a ser feliz Quisiera ya un amor, que me lleve a la edad Si estoy sufriendo por un querer, si estoy llorando por un amor Tarde o temprano encontraré el amorcito que yo soñé Si estoy llorando por un querer, si estoy sufriendo por un amor Tarde o temprano encontraré el amorcito que yo soñé Vamos bailando La gente de Puno La gente de Juliana A Sándaro Bocané Putina Y así llegamos A la salva punaña La gente de Salvia San Juan de Loro Putina Putina Eso, eso Una vueltecita a las mujeres Otra vueltecita a las mujeres ¡Ay que rico!